De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resmale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evitando par con piedras, con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo, quien tus vejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di A tu madre pide de oro, de tantos que yo le di Los valores de mi padre, la honestidad y el respeto Los llevo aquí en mi memoria, son para mí un gran ejemplo Cuando uno tiene a su padre, hay que seguir sus consejos En las buenas y en las buenas y en las malas, siempre juntos estaremos Tú eres un padre excelente, el mejor del universo Recuerdo que yo le di a tu madre pide de oro, de tantos que yo le di Gracias por yo le di a tu madre, gracias por acompañan Gracias por la educación que tú medios de la hospital Gracias por la educación que tú me diste papá Mis bendiciones te mando, tú sabes que no te olvido Padre es el que ama, cuida y educa bien a sus hijos En los triunfos y derrotas Siempre has estado conmigo Gracias padre por tanto cariño que me has dado Por tu tiempo, Dios te bendiga En las buenas y en las malas Siempre juntos estaremos Tú eres un padre excelente El mejor del universo Siempre en mi mente yo traigo Tus palabras, tus consejos Eres una gran persona Me enseñaste a trabajar Con mucha fe y fortaleza Los dos vamos a triunfar Los valores de mi padre Nunca los voy a olvidar Mis bendiciones te mando Tú sabes que no te olvido Padre es el que ama, cuida Y disfruta con sus hijos En los triunfos y derrotas Siempre has estado conmigo Gracias por ver el video Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Gracias.